Para explicarse la forma del planeta, ya los hidúes creyeron desde el principio de los tiempos que la Tierra se soportaba en cuatro pilares que a su vez eran sostenidos por elefantes, todo sobre una gran tortuga que navegaba el océano. Hoy, en ese pensamiento mágico hay una alegoría no sólo bella sino realista, es decir, de alguna manera, los elefantes sostienen la supervivencia de las especies. ¿Por qué? La fauna, ciervos y osos, logran dispersar el 78% de las semillas que producen las plántulas en un bosque tropical en Tailandia. De los frutos que comen los elefantes, en la zona de Tailandia monitoreada, al menos 50% de las semillas germinaron desde el estiércol. Foto, Pixabay, y es muchísimo, comparando el número con el 21% de la dispersión que hacen los jibones, un primate considerado raza importante en la reforestación de los bosques. En específico, los elefantes son efectivos en sus estrategias de dispersión con un 37% de las plántulas, seguidos de los osos con un 24%, porcentajes de la megafauna. Foto, Journals.plos.org nos hacían falta más pretextos para amar a los elefantes, claro que no. Son inteligentes, hermosos y tienen capacidades afectivas y cognitivas superiores, incluso se ha comprobado que crearon y usan un lenguaje de sonidos que les sirve para organizarse. No se esperaba menos de un cerebro de 5 kilos. Podría interesarte, opinión, el dilema de los santuarios de elefantes y el fracaso de las buenas intenciones ¿Qué es lo que está haciendo en realidad el elefante que fuma? Cultura colectiva.